Sácame de esta duda Para mí realmente es un honor estar aquí como la presidenta del jurado Será difícil la decisión, pero realmente estoy feliz de estar aquí y poder ver ese talento en el escenario Así que le deseo suerte a todas las chicas La verdad que para mí es un honor encontrarme en este gran evento el día de hoy Pues buscando a la Miss Peruvian Pared El agradecimiento para los organizadores y deseándole la mejor de la suerte para todas las chicas participantes Así que les deseo muchos éxitos a todas las participantes Y que cada año se animen más a concursar Porque esto es solamente un motivo para compartir y seguir enalteciendo nuestro Perú Mi hija es Kathleen, muy orgullosa de sus raíces, 100% peruana Todas son ganadoras Va a representar a la juventud peruana nacida en Nueva York Espero que te ganes, como chicas, te amo ¡Vamos a gocear, Perú! Ella ha sido primer puesto Es una buena hija, muy responsable, muy esforzada ¡Vamos a gocear, Perú! El aplauso, cariñoso Y bienvenido, ¿estás bien? Estamos así, caballeros ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú, señores! ¡Ven! Bueno, el tiempo es corto y queremos traer a continuación Señor Mario López, si fuera tan amable El aplauso y la bienvenida para nuestro presidente En nombre de la Perú y Amparey Quiero agradecer toda la asistencia Y en especial a los padres Que han depositado su confianza en nosotros Y en nombre de nuestra gloriosa institución Quiero agradecer a Dios Todopoderoso Por hacer presente Que esta tarde sea grande Y que viva el Perú Ahora pasamos A una parte un poquito más seria todavía Karen Espinal Nuestra primera Miembro del jurado Esta tarde Para Jimena Delgado El aplauso maravilloso Tremendo talento peruano, señores Jimena Salgado Con nosotros El aplauso La bienvenida El aplauso Esta tarde Para recibir al señor Walter Santander Miembro del jurado también Esta primera competencia Es en traje típico Un traje De justa peruana Represento la cultura Huanca Oiga, vieron Nuestra segunda participante Cultura Tia Guanaco Nuestra Candidata Ciara Román El aplauso para ella Muchísimas gracias Mi vida Gracias Hasta adelante Elizabeth Oyola De la cultura Inca Cultura Paracas Diana Pérez Cultura Nazca A Daniela Coronado Jacqueline Quispe Representando a la cultura Juani Para Miss Peruvian Paray Lucero López Y por supuesto Nuestra señora Peruvian Paray Susana Parque Para ustedes Chicas Ana Oyola Representando a la cultura Chincha La bienvenida La presencia Y representando a la cultura Mochica El aplauso La bienvenida Para Carla Barreto El aplauso para Cristana Ferreira Ciara Román Elisabeth Oyola Catlin Ortiz Diana Pérez Daniela Coronado Jacqueline Quispe Ana Osto Soyola Y Carlita Barreto El aplauso maravilloso Traje típico Esta tarde Poco a poco a poco Me has querido Poco a poco Me has amado Y al final Todo ha cambiado Chacucita De mi amor Nunca digas que no Chinita Nunca digas Cama negrita Son cosas de las moneditas Cosas del corazón Canción y guayno Para cantar Canción y guayno Para bailar Cuando se te hagan Un querer Como el tuyo Ya no más mentira Si me muero de deseo Yo te quiero más de todo Necesito de tus besos Y hace todo en mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Los que me alejan Los que me alejan Gracias por supuesto Por todo el trabajo realizado Durante todo este año Y por representarnos Dignamente Ante todas las comunidades Y todas las oportunidades Que han tenido ustedes Para hacerlo Siempre nos han dejado Muy bien a todos nosotros A nombre de Peruvian Paray Este aplauso maravilloso Venga el cariño Para ellas ¿Qué quieres ser cuando seas grande Y por qué mi vida? Doctora de animales Que yo amo todos los animales ¿Qué quieres ser cuando seas grande Empezamos con nuestra primera candidata ¿Cuál piensas tú Que es el rol De la mujer Hoy en día? Política Negocios Todos somos iguales Nadie Es menos o más Que los demás Esto se puede parar Si es que Prestamos más atención A los niños Yo le diría A todos los padres Que den la mejor educación Y el amor a sus hijos ¿Qué lugar de la cultura Que representas Recomendarías visitar? La Casa de la Melchorita La Hacienda San José ¿Cómo crees que se podía Combatir la corrupción? Crear leyes Eficientes Y eficaces La mejor de la suerte Para ustedes Todas son ya nuestras ganadoras Todas son nuestras reinas Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien De sienta bien Ese vestido gris Sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando Mi equipaje Perdóname Si te hago Otra pregunta ¿Y cómo es ¿Cómo es ¿En qué lugar Se enamora de ti? ¿De dónde es? ¿A qué le diga El tiempo libre Pregúntale ¿Por qué ha robado Un trozo de mi vida Su ladrón Que me ha robado Todo Fuerte el aplauso La verdad que emocionado Miss Elegancia 2018 Departamento de Mochica Carla Barreto Repito chicas Tienen ustedes su banda De Miss Elegancia De Miss Representante de Paracas Diana Pérez Mi simpatía Ok Anitta Te lo juro Estoy más nervioso Representando la cultura De Chachapollas Elizabeth Oyola Elizabeth I Nuestra reina Ven el aplauso Maravilloso Ya tenemos Reina Infantil 2018 Ya tenemos Nuestra reina El aplauso Maravilloso Para ella Hermosa Señora Perú 2018 Departamento De Mochica Carla Barreto Carla I Soberana A ver A ver Las barras Las barras Las barras Las barras Oiga Una vez más A nombre de Perú Peruvian Paré Peruvian Paré Muchísimas gracias Muchísimas gracias A nuestros Aficiadores A los miembros Del jurado Damas y caballeros Orgullos Orgullosamente Como dije hace un instante Quiero anunciar el nombre De nuestra reina Este año Por favor Ayúdenme a recibir A nuestra nueva reina Miss Peruvian Paré 2018 Representando a la cultura Nazca Daniela Coronado Con su belleza Su talento Esa sonrisa maravillosa Que le ha hecho poseedora De este maravilloso Maravillosa corona De Peruvian Paré Me siento muy feliz De poder representar La cultura mochica Del norte En nuestro querido Perú Arriba el Perú Muchas gracias Gracias